Si usas Camtasia Studio 9 para editar tus vídeos te voy a mostrar cómo puedes sacar un fotograma o una imagen de un vídeo para que lo puedas utilizar como una miniatura en tus vídeos de youtube bien para eso vamos a abrir Camtasia y vamos a subir el vídeo yo tengo aquí un ejemplo el cual queremos seleccionar la foto o la miniatura para nuestro vídeo listo una vez tengamos nuestro vídeo en la línea del tiempo vamos a ir a la parte de el vídeo en la cual queremos seleccionar esa imagen para la miniatura entonces yo voy a seleccionar esta como ejemplo entonces nos vamos a parar justo en la línea del tiempo donde está la imagen entonces esta es la imagen que yo voy a guardar entonces ya la tenemos seleccionada ya estamos en la línea del tiempo ahora nos vamos a ir arriba donde dice exportar vamos a dar clic y aquí nos da la opción de exportar fotograma a nuestro presente vamos a dar clic ahí aquí nos dice dónde va a quedar guardada yo voy a seleccionar el escritorio para mostrárselas a ustedes y aquí le van a colocar el nombre de esa imagen ese punto jpg lo tienen que dejar porque ese es el formato de imagen entonces acá yo voy a colocar miniatura miniatura ejemplo se le colocan el nombre de la miniatura de su vídeo y simplemente le van a dar clic en guardar y ya la tendrían entonces voy a seleccionar otra para que ustedes vean en esta soy de este modo vamos a buscar otra y les voy a mostrar otra forma de guardar la imagen bueno ahí estoy como con los brazos abiertos entonces nos paramos en la línea del tiempo en la cual está la imagen que queremos para la miniatura vamos a oprimir las teclas control f y ahí nos da la opción de guardar entonces vamos a igual a colocarle un nombre o si ustedes la quieren dejar así la voy a dejar así entonces dice proyecto sin título y termina en 20 también la voy a dejar en el escritorio y le voy a dar clic en guardar entonces voy a ir al escritorio y bueno acá ya tengo las dos imágenes acabo de guardar la última entonces voy a abrir la primera que estaba así por aquí está ya la tengo y voy a abrir la segunda que tenía como las manos abiertas y con nombre de proyecto sin título y terminaban 20 listo ya tenemos las imágenes o las miniaturas para nuestros vídeos de youtube de nuestro mismo vídeo ya lo podemos editar en photoshop o powerpoint que es donde yo edito mis imágenes bien amigos muchas gracias por haber visto el vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos